Vale, creo que funciona todo bien No voy a perder mucho más tiempo Porque si no hoy no nos va a dar tiempo de apenas nada Muy buenos días a todos Son las 11.17, 17 minutos tarde Me he empezado el directo pero estaba configurando el equipo Que ya lo saben aquí bonito todo La medalla, tal Y estaba mirando aquí que Pokémon tenía para ponerlo Así que vamos a seguir con el Pokémon Oro Iba a decir Platino Pero no, oro Que lo dejamos en esta ciudad Que ya habíamos terminado todo Que habíamos pasado la medalla Y ya había que irse A la siguiente ciudad Que era No me acuerdo Con lo cual vamos a mirarlo Oh, muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Muchas gracias A ver Era Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Tengo el mapa No tengo mapa ¿Cómo? Pretenden Bueno No pasa nada Sin mapa Eso va a ver muy fácil Se va por aquí y ya está Había que pasar directamente a la siguiente ciudad Eso sí lo sabíamos Usted ¿Qué me dice? Últimamente no vi mucha gente de la ciudad Trigal Bueno pues ya voy yo Si no Que es un juego de Pokémon sin aventura Tío Habrá que pasárselo Habrá que pasárselo De alguna manera Guay Voy a ponerme el chat aquí al lado Que no me lo he puesto Ha sido Sin querer Que no me lo he puesto Gestor E Ahí he puesto Por si alguien me sigue Ha sido un follow fantasma Pero bueno Ahí está Al norte Ciudad Iris Ruta 36 No puedo ir A Ciudad Trigal Porque un extraño árbol bloquea el camino Alguien debería hacerlo Al respecto Al respecto Entonces No vamos a poder No puedo avanzar Por culpa de las rocas Que hay en el camino En ese caso voy a darte Esta máquina oculta Ah hostia Y me han dado Golpe roca ya Perfecto de puta madre Perfecto Pero tiene algo presente Si le enseña este movimiento A un Pokémon No puede olvidarlo fácilmente Así que si lo piensas bien A que Pokémon Se lo vas a enseñar Vale Pues vamos a enseñárselo Ya de ya A O a Onix O a Geodude No sé Si ponérselo A Onix O a Geodude Geodude tiene más futuro Realmente Porque Onix No va a evolucionar No va a hacer nada Sino que se va a quedar Aquí No va a evolucionar Y Yodude Si tiene sus evoluciones Con lo cual Por mi mismo Chepete al lado Digo Ya ves Olvida Perfecto Nice Con lo cual A lo mejor Ahora sí que podemos Avanzar hasta Ciudad Iris O Porque este árbol Porque este árbol No podemos cortarlo No tenemos corte Aún Hostia que no es Es un Pokémon Pero por ahí No me deja Con lo cual A lo mejor Podemos ir por aquí Usted que me dice Esta es la entrada A las ruinas Alfa Son unas ruinas Antiquísimas Costuridas Con muchas piedras ¿Quién diante Las costurías Y para qué? No sé ¿Has visto este año Árbol en el camino? Supongo que por eso Viene cada vez Menos gente Sí La verdad es que Es un árbol Complicado ¿Arruinas alfa? Sí Si rompo la ¿Qué pasa? Nada No No hay nada Que tú digas Hostia No No Ah Un Pokémon Será un Joodood Exactamente Bueno Si me sirve Sirve para subir El nivel Chicorita Que Chicorita Está a nivel 2 Está bastante flojo Está bastante flojo La verdad Nada pues Vamos a dejar esto Porque por ahí No se entra Ni nada ¿No? No Aquí sí No No Tampoco Esto no lo puedo Entrar Ah pero por aquí Se puede tirar No Por aquí Sí se puede Entrar Ah no Ve He encontrado Una coción Yo sabía que había Ahí algo Por aquí También tiene que haber Algo Ah mira Por aquí Sí se puede Entrar Una salfa De los Unou No sé si realmente Tengo gafas de esto O no Pero bueno Aquí hay algo ¿Cómo lo diría? Saleado Histórico Perturbador Anfestral Solemne Mooso Bueno Algo místico Por decirlo De alguna manera Lo he dicho De todas las maneras Posible Este sal es muy grande Pero aquí No hay nada Vale Ya está ¿No? No hay nada Si no está todo Antiguo Pokémon Impresionante Las ruinas Las ruinas No muestran signos De saqueo Vandalismo Rara vez se encuentran Unas ruinas Que se conservan En tan buen estado Definitivamente Tengo el presentimiento De que hay algo Fuera de lo común No hay nada O sea Definitivamente No hay nada Subimos Ya está ¿No? Ya es que no podemos avanzar Ni nada más Bueno Aquí sigue Centro de investigación De las ruinas Venga Vamos a entrar Lo que va a dar Las paredes De las ruinas Son La clave del misterio O al menos Eso que Vale Lo único que sabemos Es que estas ruinas Se construyeron Hace unos 1500 años Pero quien las construyó Eso todavía Eso es misterio Wow Aquí tenemos Un joven Que ha decidido Emprender el camino De la arqueología Bueno Si tú lo dices ¿Cómo? ¿Sólo quieres visitar Las ruinas? De verdad Yo me había hecho Irrelecciones Vale Por aquí hay una salida Hay dibujos Los paneles De piedra Intentar ¿Quién será? ¿Esto dónde va? Por aquí La visita de las ruinas Alfa Lugares turísticos Ah que sí Ah que sí Siguen estando Las ruinas Estos siguen siendo No He vuelto ¿Dónde estaba? No 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 Pueblo Azalea Y al norte Ciudad Malva ¿Qué? No tengo un mapa Me gustaría tener un mapa La verdad Sería Digan ayuda Tener un mapa Ahí está Donde hemos estado Ya Ahí está Vale Y por aquí ¿Por dónde vine? No Vale Espera ¿Por qué corres? Tienes Pokémon muy buenos Seguro que es porque Has integrado en los alrededores De Ciudad Malva El entendimiento En el gimnasio Ha debido De ser De gran ayuda Toma esto como recuerdo De Ciudad Malva Aumenta el poder De un movimiento De tipo peonta Vamos Vamos Se lo damos Ya A Chikorita Pero ya Dar Chikorita Chikorita lleva Ahora Si mira Perfecto Gracias señor O pelea Voy a luchar Porque me queda Poco para subirlo A nivel 13 A Chikorita Espero que lo mate Del tirón Eso Bueno y porque ha sido Un golpe crítico Que si no No, no ha subido Se ha subido En nivel 13 No No Hay un picador Y mucho Me sube Madre mía Me ha puesto malito Me ha resfriado Pelea 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 No 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 te había visto Antes Te quedes Muy fuerte Un poco Tengo un Chikorita Perdona Que te de Ay mi niña No sé si estáis viendo A la mía No, no la veis Para aquí Está acostadita Ay, me pica el ojo Voy a hoja afilada Vaya Te que rápido No Vea Un golpe crítico Vamos a esa hoja afilada Qué máquina Claro Ya tienen semilla Milagro Ya hace más daño No, no quiero cambiar Porque quiero subir A Chikorita De nivel Pues si Hoy lo evolucionamos Ostias Supersónico Capaz de Capaz de Confundirme Exactamente Ah, por lo menos No se ha herido A sí mismo Algo Algo Me ha quitado Bastante Ala Ya me ha herido A mí mismo Y al final Me mata Bien Chikorita Yo le he ganado Vale Ahora le doy una poción Y ya está No voy a volver Para Para recuperarla Porque es solo Chikorita ¿Sabes? Y en su momento Se le da una poción Que llevas ahí Y ya está ¿Te imaginas Que se me va a caerse El huevo Hoy en este directo? No creo Sería demasiado Y yo pero Porque cada dos pasos Hay un Pokémon Y un Ratata seguro Míralo No hay más Pokémon En este mundo Que sea Que no sea Ratata Me tiras por aquí Sí No me digas ¿Y sabes qué? Perdona Luchar Este el TF no Venga vale Espero que sea rápido ¿Qué imagina? Dominguera Nidoran Hoja afilada Y yo tío Estoy malísimo Voy a ir por un pañuelo No lo mato Y yo tío Pero chikorita Tú eres bueno Contra algún Tipo de Pokémon O sea Aparte de lo de roca En serio ¿Eres bueno Contra alguno? Porque me parece Que no Ni aun teniendo Semilla milagre Vale Voy un momento Por un pañuelo Y ahora vengo ¿Dónde duro Calcó Mía ¿Dónde duro Mía? Ya estoy Perdón Mía ¿Estás recorriéndote Todo el mundo? Sí Lo mejor es mantener El contacto ¿Me das tu número De teléfono? Quiero entrenarme Todo lo que pueda Vale No le deis Número de teléfono Desconocido Pero en el Pokémon Sí ¿Has registrado El número de teléfono En el Pokégear Te telefonaré Si oigo algo interesante Perfecto O hay un algo Hay un objeto Un Rattata Seguro Tío Hay algo más Que no sea un Rattata De verdad Ahí Me parece fascinante ¿Sabes? Lo veis matando Que suba de nivel Es que cada dos pasos Hay un Rattata Un repelente Ok bien Voy a tirármelo Solamente porque No me salgan Rattata Yo estoy tirando Por aquí Porque creo que es por aquí Vamos O sea por aquí No sé si es por abajo O por arriba O mirar por arriba Otro Rattata O mirar por arriba Y si no Pues bajamos Uf Me he quedado nada Soy el nivel 14 ¿A qué nivel Evolucionará El nivel 14 O el nivel 16 O sea el 14 Está Oh Un Marip Lo quiero Lo quiero Me acaba de salir En Es que estoy Justo Estoy justo Pasándome el juego Justo donde estoy Por la serie Bueno matarlo con un plakaje Vale nice Estoy justo donde estoy Con la serie Estoy jugándolo Y me parece Todos los Pokémon Que han salido Hoy me ha salido El capítulo de Marip Me salen aquí En el juego Y estoy Living Y me han dicho Que este es muy bueno O sea que hay que Capturarlo sí o sí No Pokémon no Bolsa Pokéball Y Pokéball O sea Hay que usarlo Sí o sí A ver Pokémon Tipo eléctrico Que ya mejoraría También el equipo Bien Bien Nice Nice Los Pokémon Se han guardado En la Pokédex Cuando almacena El estirado en su cuerpo Dove a su volumen Tócalo Es refirada Una descarga Vale ¿Qué pone? No En 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 la serie Se llamaba Pelusón Marip El Pelusón No sé si es por aquí O por allí Y mi pinta de ser Es más chungo Ah no Mira aquí Ahí me pelea Esa mirada Me intriga Lo que haré Es cambiar a Yodud Porque como ya tengo A A Temblor A Onyx Pues Yodud No me sirve De mucho Ahora Con lo cual Podría Cambiarlo Sin ningún problema Hostia Chicotazo Chicotazo Lo mato ¿No? Bien Perfecto Nivel 14 Ya Nice Muy Ha ganado Campistas Roldán Hasta la próxima Que decepción Que decepción Vale Pues voy a darle Otra Posción A Chicorita Bueno Pobre Es que está pillando Por todas partes Bueno El pobre Chicorita Porque es macho Pero lo que tiene Si quiero subirlo De niveles Creo que por ahí Es camión secundario ¿No? Puede ser Que sea un camión secundario De pelea Y tal Oh Una super Ball ya Madre mía Segundo Mi segundo Gimnasio Ya tenemos Super Ball Yo diría De ir Allá abajo Y mirar Otros Ratatas Dios mío Eh Ahora son Nivel 6 Ya eh Cuidado Ya no son Nivel 4 Es un nivel 6 Igualmente 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 Lo mato De un golpe Bueno Pues lo que vamos a hacer Es volver Y tirar por ahí abajo A ver que hay Otros Ratatas Seguro Mejor lo que quieras Oh No lo tengo Porque lo cambié Con lo cual Tengo que capturarlo Lo cambié por el Onix Y lo quiero tener Obviamente Si en algún momento Chicorita ya me toca mucho Los huevos Lo cambio Te imaginas que cambio O sea Meto en En el ordenador A mi Pokémon principal Que no lo quiero en mi equipo Sería Decepcionante Cuanto menos Ya está A ver Lo he capturado Nice Es que el primero que tenía Lo Lo cambié por el Onix Vale Pues vamos ahí abajo Investigamos esa zona Y después seguimos Vale Otros ratatas Dios mío Que pecha de niños ratas Hay en este En este camino Se están pasando Yo los voy matando Que me vaya subiendo Niveles Chicorita Que es necesario Necesario Porque si ya es débil De por sí Si ya es del mismo nivel Es que los contingantes Ya va a sufrir bastante Pero si ya es un poquito mejor Pues Pues es mejor Mejor Y ahora son de tipo agua O sea que Es bueno contra ellos Chicorita es bueno Contra los de tipo agua Algo es algo No me lo va a dormir Hijo puta Me lo ha dormido Madre mía No y encima Ah no De tipo fuego Ah ya se ha despertado Mucha Burbuja No es muy eficaz Y yo lo mato Con hoja afilada Sí Ok es muy eficaz No No me voy a cambiar Pokémon Y luchando No me va a hacer mucho daño Y yo creo que si no lo mato De uno Lo mato de dos Básicamente Exactamente 132 puntos Nivel 15 Nice Chicorita Han ganado pescador Horacio Horacio Otro pelea Uy Quien ha llegado Quien ha llegado a casa Hola Han llegado a casa Mi hermano Estaba solo En mi casa Me había asustado Me había asustado En seguir luchando No me pueden dar una caña O sea Ya me están Que me den una caña Y que pesque yo Un Pokémon de tipo agua Ya tenga un Pokémon De tipo agua Y de tipo planta Ya he cubriendo Dos de tres Faltaría el de fuego Que se consiga Al final del juego Casi todo Ojo Nivel 15 El Magic A ver Estoy luchando ¿Y por qué me dan Menos experiencia Ahora Cuando es de nivel 15 Que es de nivel 5? Otro Pokémon Por ejemplo Bueno yo sigo por aquí Que me vayan dando cosas Que vayan peleando Son muy Soy muy buen Pesca dando Pero soy aún mejor Con los Pokémon Vale Prepárate para un desafío Ah Un Pokémon solo Tira Hay Golding O sea que Chigorita Se lo ventila rápido Lo que pasa es que Me queda un poco Un poco A hoja afilada Nice Agente Jovellano Pesca Si quieres Te puedo enseñar ¿Quieres mi número de teléfono? Si Yo lo que quiero Es que me des Una caña Así sea Esto me llena la idea Me encanta tener amigos jóvenes Pero también Una caña Coño Ah que hay el mismo camino Eso lleva al mismo lado Vale Está perfecto Va a ser que uno es por arriba Y otro es por abajo Y por abajo Por lo menos He peleado con todo el mundo Por arriba también Creo que he peleado con todo Wopper Yo como no tengo Caña Pues no puedo pescar Tipo Pokémon tipo agua A ver si sube de nivel ya 111 Nivel 16 Esperemos a ver si evoluciona Porque no ha subido Ni una evolución Ni el 12 Ni el 14 Quizás en el 16 Sea en este momento En el que evolucione Chigorita Si no Pues Seguimos hasta Ah bien Chigorita Vamos Yo realmente no me acuerdo mucho Ah ya me acuerdo De la segunda evolución Estaba chida Estaba bonita Ole Enhorabuena Tu chigorita Ha evolucionado A un Bailiff Muchas gracias Ole Bailiff Ole ¿Te gustaría tener esa sabrosa Inutritiva cola Spoke Solo te costará Un millón Si lo quiero Vaya pensaba que los niños de hoy en día estaban forrados Yo sé Si cuela Cuela Si me la quiere O que me la de Esa señora de ahí De la derecha Tiene algo que ver Seguro Voy a poner a Maril También ya En mi equipo Ok Vamos a poner a Maril O el Pokémon Maril A ver Por Yudu O por Zubat No por Yudu Nada Ole Tash Nadie Ya Usted ¿Cómo equipar mi Pokémon? Quizá con un objeto que aumente su ataque Ah Ya Yo ya que era más No sé Tenía colita ¿Sabes? Esa señora tenía algo especial Yo sigo por la ruta 32 Y a tope ¿Este quién es? Un enemigo Esa medalla Es de ciudad malva ¿Ganaste este pedazo? Sí Sí Soy un máquina Ya Bailey Y lo puedo cambiar Podría Podría Ir subiendo a otro Realmente Porque si no Se me van a quedar muy atrás Los demás ¿Cómo que he fallado? Ailif Mira Cambiamos de Pokémon Vamos a subir a Marip Es necesario subir a Marip Hostia Más de mierda No he hecho nada Así hasta la muerte Uf Me lo vamos a matar Pokémon Vamos a meter a Bailey Y por lo menos que se vaya subiendo así De niveles un poco Marip No es muy eficaz Pero lo he matado Sí, cambiamos de Pokémon Metemos a Marip Bueno A Marip Y ahora cambiamos de nuevo Por Bailey Ven, mira Vamos a subir súper rápido Claro, nivel 6 todavía Aún Puede hacer cosas Si es que me hace muchísimo daño Yo no hago tanto Yo no hago tanto Ya ves Me he paralizado al Marip Al Pidgey Pero bueno Lo voy a cambiar Porque me lo van a matar Nice Fuera Marip Ha subido a nivel 7 Perfecto Nada Nice Voy a volver Y voy a curar Porque Bueno, si está aquí al lado Vamos Marip está Tocaete Bailey también un poco Y esto con el emulador Todo así rápido Se pasa en Ferocoma Gracias Oh mira Aquí hay un golpe rojo Para conseguir Un objeto Yo nunca he decidido De llevar Onix En mi En mi equipo Nunca, nunca Cueva Unión Oh, qué susto Voy a poner a Marip El primero Para que salgan primero Los combates Después cambiarlos Y eso con Con Bailey Yo voy a cerrar La puerta De mi cuarto Que no sé Si lo escuchabais Pero Mi hermano estaba ahí Con el móvil A tope Por aquí Contra este Se puede pelear Wow, qué sorpresa No esperaba Nadie Ver a nadie Por aquí Claro Si es que Tú eres un Un vivido Un montañero Onix Eh, por aquí Bailey Funcionaré muy bien Uf, nivel 11 Mira, estoy jugando Al Jan Peleas contra él Pero vamos Es que por acá No voy a hacer nada Ya ves He quitado uno de vida Y porque Es necesario Quitarle algo Nah, pero Pongo Bailey Le tiramos Hoja afilada Y ese Uf, casi lo mato Hoy tiene fortaleza Afuera Ay, no lo he matado Hoja afilada de nuevo Tío Ya está Ahí Ahora sí Nivel 8 Buena ¿Tienes derecho? Sí Acabo de llegar a dormir En cuanto Uy ¿Tú te has trabajado Ahora por la tarde? Sí Ya ¿Y Ana? Todavía no he vuelto ¿La playa? Sí Voy a ver Venga Hasta luego Encaja la puerta ¿Qué? ¿La obra es un momento ¿Eh? No, eso Pregunto si la paz ¿De qué? Bueno, no A las dos no te vas a levantar Tú me parece A mí Ya por eso No, no ¿Qué? Caza la puerta Oh, un San Diego Este lo quiero yo Lo quiero Es mío Mi tesoro Este lo quiero yo Uy, hostia Pokémon, Pokémon, cambiamos Vamos a Bailiff, que le haga Placaje a él, y quitamos más daño Pero lo quiero, vamos Quiero mi equipo, pero ya ¿Qué es algo con el Rizzo de Defensa, coño? Me lo vi yo A tope, con el Rizzo Yo creo que ya Debería haber comprado Pokéballs Nice, Sandgush Mío, Sandgush Si que ya se llegan a la altura, este Pokémon podría convertirse en una pelota Y es lo que está con el tesoro ¿Quiere poner el mote? No ¿Te diriges a prueba, Zalea? Sí, demuestra a mis Pokémon que vale para luchar Pues ya sabemos dónde vamos Vamos a volver a Zalea O sea, nivel 4 Marip, luego pillarse a ella, ya nivel 9 Lo que pasa es que este no hace nada Marip no tiene nada de daño Ahora mismo O sea, dos golpes críticos seguidos Ya ese ya no es tan crítico Ha fallado, tío No, mientras que este Otro ha fallado No me ataque No corre peligro Pero como me ataque Sí que corre un poco de peligro Madre mía Ya va a estar todos los No, ya me lo cargo yo No No No, me lo cargo yo Me lo cargo yo Me lo cargo yo Vamos Ha sido una pelea de tontos realmente No, seguí luchando Pero después cambiamos Pokémon Bely Hoja afilada y fuera Sí Sí, cambiamos de Pokémon Ponemos a Bely Dicho que sí Ah, no No he puesto que no Ah, puta No pasa nada Sí, suele más de niveles Bely Perfecto Pero sigamos Bueno, voy a darle una Porción a Mari Que está tocadita Tocadete El único La única Femenina que tenemos Es Pidgey Que no le pega a decirle La Pidgey Pega a decirle El Pidgey Pues no Pues supongo Que es por ahí abajo Bueno, de todas formas Ahí hay un objeto Eso es para mí El supersónico de Fugas Confunde Mis Pokémons Y eso me preocupa Normal Es un supersónico Hostia Come fuego Koffing Yo quiero Koffing Es que esta no hace nada de daño Tío Una pelea de tonto Ah, paralizada Bien, Mari Se ha cargado A su primer Pokémon Solo Bueno A Yudu También de antes A base de De pecaje Mari Aprendió Y Pactuino Gracias Gracias Señor Seguir luchando Impactuino Impactuino Uh Me ha hecho daño Y lo he paralizado Que máquina Uf Me ha hecho daño De nuevo Impactuino Y fuera Ven, Mari Ya empieza a ser útil Solo El solo Ya puede matar a gente Y es nivel 11 O sea La puta madre Otra Super Bowl Perfecto Uh Pelea Sea un Pokémon Nuevo Sea un Zubat Es un Santic Nah Huimos No No renta Yo estoy tirando por aquí Por tirada Sí Porque hay enemigos Y si hay enemigos Es por aquí Realmente Merodeo por todas partes En busca de Pokémon Tú también Pues entonces Eres mi rival Coleccionista Hostia Oh Un Sillowpoke Impactuino Hmm Y lo paralizado De puta madre Mari Pero es una máquina Pío Uy No me ha matado Porque 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 Dios no ha querido Porque lo había paralizado Y yo Estoy seguro De que lo iba a matar De que no me iba a lanzar Ningún ataque Vale Ahora Izquierda o derecha Por la derecha Definitivamente Derecha Ahora Para abajo O para la derecha Eso ya no sé Otro Es ratata Es ratata Hasta en las cuevas ¿Qué dice De pa' aquí? Voy a tirar por aquí Sandy Impactuino Impactuino Hostia Que no afecta Uy Vamos Tío Paso No No Sabemos que a Sandy No le afecta Mira Pues menos Más que a tirar por aquí Vamos a pasar a la cueva La cueva no ha sido Muy difícil Que digamos Ha sido tranquila Ha sido tranquila Cojamos esto Despertar Vale Bien Ya salimos de la cueva Al oeste Vale Bueno Pero aquí Un muchacho Muchacho Por fin He atravesado esa cueva Era más grande De lo que esperaba Estaba tan cansada De esperarla Que sale fuera Vale Ah es que Pokémon Hay aquí Un ratata seguro Oh Un Hoppip Lo quiero Lo quiero Definitivamente lo quiero ¿Cómo que ha fallado? Lo quiero Definitivamente Lo quiero Se ha curado la vida Se ha cambiado Que tampoco Lo quiero Para tenerlo en equipo ¿No? Porque como si Tengo chigorita Aquí quiero un Pokémon De tipo planta Pero Lo quiero capturar Vale Al mismo momento No Ya lo mismo he visto Ahora sí Al mismo momento Vaya Otra Sakura Bueno Lo voy a Voy a intentar Bolsa Pokéball Usaba Que ando Pokéball Hay que comprar Uno Dos Tres Nice Ya está Hipop Hoppip Atrapado De este También me he visto El capítulo Ya De Pokémon Para evitar Ser llevados Por el viento Se reúnen en grupos Aunque adoran La suave brisa Exactamente Quiero poner No Perfecto Hoppip Enviado Acabo de cruzar el túnel Pero todavía me queda Mucha energía Vale Pelea Un patuero No afecta A los de tipo roca No le afecta Por lo que se ve Por lo que se ve No le afecta Nice Voy a seguir luchando Porque le queda nada Para subir Nivel 17 No Y ya que estamos Lo subo No le va a dar tiempo A prepararse Para luchar Porque lo voy a matar Nice Nivel 17 En Bailiff Perfecto Por cierto Soy un montañero Así que suelo ir A las cosas de montaña Apenas más adentro En la gran ciudad Tú debes conocer Muchas ciudades Dame tu número Seguro que hay Que tela de cosas Que contarnos Vale, sí Yo subí a todo el mundo A todo el mundo Estoy dando El número de teléfono Cuando me acuerdes De algo interesante Te llamo Venga, hasta luego Me ha dejado llorar Gracias a Dios Ojo Si bien eso Pero tú quién eres Es que no sabes quiénes somos Tienes el honor De quiferte Con el Team Rocket ¿Qué? Que si no No sabías Si no No habíamos disuelto No, no vengas con cuentos Disuelto a nosotros Ja Bueno, vale El Team Rocket Se disolvió Pero hemos resurgido Para hacer realidad Los planes supremos Del gran Giovanni Pero tú no pintas nada En nuestros planes Así que desaparece Eh No, no es nada Es que entrar ahí Es muy peligroso Por eso estoy de guardia Aunque soy un buen Ser amaritano Vale Esto que es Pozo Slowpoke Conocido también Como Pozo Lluvia Ok Ya hemos llegado ya Bueno, ya compramos las cosas Y después vamos a curar los Pokémon Los hemos ya Todo el tirón Es que puedes ayudarte Comprar Pokéball por ejemplo Vamos a comprar Unas cinco más Super pociones También compramos Unas tres Que tampoco tengo mucho dinero O sea Hay que ir Hay que ir Organizándose Porciones Pues compramos Unas cuantas más Unas tres más Si ratas Está en el Pokémon ¿Sabes? Ah Antiparalipo Ah, no Si llevo ya está Entonces ya está Hasta luego Alá Ya ¿Pokéball he comprado? Sí Y Superball También ¿Qué? 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 Voy a defender Pokémon Curar a Pokémon Y en el Pokémon este Creo que no hay Gimnasio Obvio Que no había gimnasio Creo Bueno, en el Pokémon No hay gimnasio Voy a poner un poquillo de aire Tengo un calor El huevo ya podía abrir Sí El huevo ya podía abrir Cuando quiera Vale Pueblo Azalea Ah, mira Pues es el gimnasio Aquí ve César Y como vale mucho Estoy convencido De que será capaz De encontrar una solución Vale Fuiste a ver a César Para que te fabricara Alguna Pokéball Muchas personas lo hacen No ¿Quién es César? Casa del Carbonero Los Farfetch Se encargan de conseguir El material para el carbón ¿Dónde está? A casa del César Casa de César Esta, esta es la que quiero yo La que quiero y yo Dice el César ¿Quién eres? Ana Ana Dices ¿Vienes a que te fabrique Pokéballs? Lo siento Pero debes esperar ¿Conoces al Team Rocket? Si no, no importa Yo te contaré quiénes son Se trata de una malvada banda Que usa Pokémon Para el trabajo sucio Se supone que se solvieron Hace tres años Pero están en el pozo Cortando las colas De Slowpoke Para venderlas Así que voy a ir allí A darles una lección Resistir Slowpoke César Os ayudará Total Que tengo que ir para allá Ah mira Ya no está aquí Este hombre Estarán dentro Lo han capturado Lo que sea Y bajamos Pozo Slowpoke Hola Ana Ana El guardia de arriba huyó En cuanto le quité Pero entonces me caí en el pozo Al caerme Golpeé la espalda Y ahora no puedo moverme Si estuviera bien Mis Pokémon Los habían machacado Vaya Así no puedo hacer nada Ana Ana Demuestrales lo que es capaz De un integrado Pokémon Se ha matado Paco Maldición Esta vez guardé arriba Cuando un viejo me quito Me asusté tanto Que me caí aquí abajo Pero mira Creo que voy a desahogar Mi ira luchando contra ti Vamos Mira la batalla con Tertillo En el Pokémon Oro Jértigo Impacto Ha hecho daño Ha hecho bastante daño Se ha paralizado Que marcado Se ha paralizado Otro No Seguimos con Maripa entonces Impacto Maripa ¿Qué nivel evolucionará? Hostias ¿Cómo me ha puesto? Puto Rattata Puto Rattata Tú Voy a darle Una poción Vale Pues sigamos No más colas No más colas Jaja ¿Pero qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes del objetivo putón? Pues Si tanto deseas que paremos Intentar vencernos a todos Vale Impacto Que no sé si le hará mucho a Zubat Coño Como que lo mata El Tiri Debe seguir luchando Maripa Hasta la muerte No Hasta el nivel 15 más o menos Y al nivel 15 Pues cambio de Pokémon E intento tenerlo más o menos todo equilibrado Hostia Mordicazo Mordicazo Nice Bien Arran encontré super poción Perfecto Perfecto Casi lo mato Placaje Fuera Nice Marip Nivel 14 Aprendió Onda Trueno Bueno No hace daño Pero bueno Poco a poco Vamos Subiéndolo a nivel Impacto No No Me marea Me he herido de mismo Y no veas como me ha puesto Dios mío Uf Menos más que he usado Impacto Casi me mata Voy a seguir luchando Impacto 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 Fuera Bien Nice Muy bien Marip La verdad Muy bien Un Slowpoke Pero sin cola Anda Que tiene una carta ¿La lees? Sí Ana Leí la carta Sé buena Y cuida de la casa Donde están los abuelos Y Slowpoke Te quiere papá Bueno pero sin cola Ay vaya Plutón ¿Qué quieres? Tengo fama de ser el miembro Más retorcido del Team Rocket Deja de intermeterte En nuestros asuntos Se ve que este Plutón Es el jefazo Bueno jefazo Es uno de los jefes Jefazo Es el jefazo Probablemente lo mate De un golpe Perfecto 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 Koffing Voy a seguir luchando Si lo matan Lo matan Ya está No pasa nada Lo he subido a bastante niveles En todas ciudades Encontramos ilusos Que se ponen a nuestros planes Pero yo soy el más mejor Marip Usó Impacto Bueno No lo mataré Porque nivel 12 exactamente Polución Hostia Me mata Invenenado Estoy muerto Estoy muerto Fuera Ponemos a Baelith Ya está Ahí no la jugamos Oja afilada Que vamos Que Baelith Tampoco es que Conte un nivel 12 Lo vaya a matar Exactamente Es que no hace nada El camullo Y encima Me he envenenado Es que madre mía Puto Baelith Tío Fuá Vale Lo he matado Por lo menos Lo he matado Vale Le he ganado Le he ganado Le he ganado Menos más Uy ahora tengo Pinchito Primero Botón Si El Team Rock Se disolvió hace 3 años Pero seguimos Con nuestras actividades En las sombras Un insecto como tú Jamás podrá ser un estorbo Para nosotros Ya verás Los malos Lo malos que somos Jajajaja Muy bien Muy bien Anan El Team Rocket Ha huido Ya estoy mejor De la espalda Salgamos de aquí Pues ya me podías regalar Un slowpoke Wow Has hecho un trabajo Formidable Anan Como ya te he dicho Como ya te he dicho antes Un chico Llamador Rojo Derrotó al Team Rocket Hace 3 años Pero ahora He vuelto a la cena Y tengo el presentimiento De que algo malo va a suceder En cualquier caso Anan Me has impresionado Será un prefer Fabricar Pokeballs Para ti De momento Puedes crearte Esta que tengo aquí Oh Rapid Ball ¿Eso qué es? ¿Tienes un Bunguri? Vale Te haré una Pokeball Eh, sí Tengo un Bunguri Tardaré un día En fabricar un Pokeball Vuelve mañana por ella Vale Ya sé ¿Quieres el número de teléfono De mi abuelo? Vale Si quieres saber cosas Sobre los Bunguri Llámala abuelo Vale Si está envenenado Voy 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 Bailiff No No mueras Bailiff No Uy Que se me mueren Perfecto Y ahora el gimnasio Que está aquí al lado Ahí está Que el gimnasio ya Ya está deshabitado Por el Deshabitado Del Team Rocket Hola Valiente Hola Valiente Este gimnasio es un nido De insectos gigantes Que he tenido por Anton Aunque todavía es joven Ya es todo un experto En los Pokémon Bicho No que es que te vendrá bien Algunos consejos Veamos A los Pokémon Bicho No les va el fuego Y los ataques de Diplodos Son muy eficaces Ataques Ataques de tipos voladores ¿Qué pasa? Que tenemos un volador Que es Bichi Lo que pasa es que lo tenemos nivel 10 Con lo cual Los enemigos que nos toquen aquí Pues si podemos Lo utilizamos con ¿Qué ha pasado aquí? Oh que chuli Venga Peleo contra este Te has manejado por la telaraña Como la soltura De un Pokémon tipo Bicho Veamos si se aprecian El resto de sus encantos A ver si Si soy capaz de Con Pidge Pues a lo mejor Subirle un poco de niveles Y combatir Con él En la batalla O sea que Pidge Ahora mismo Nivel 10 Está bastante friojo Bueno ya nivel 11 Ya está ya nivel 11 Seguir luchando Con Pidge Tornado Muy eficaz La verdad Tornado Va a ser decisivo En este En este gimnasio Para atrás Lo que voy a hacer Es ir a curarlo A Pidge No voy a dar pociones Y todo eso Porque Porque si no Para Para la Para la batalla final Del gimnasio Yo sé Que me va a costar Porque Bailiff No Contra Pokémon Tipo Bichos No Y Mari Bueno Lo tengo Nivel 14 Tampoco Es un seguro de vida Con lo cual Sé que voy a necesitar Pociones Superpociones Y todo eso Pues la Guardo Mi objetivo Es conseguir La segunda medalla En este directo Si Definitivamente Y que Pidge Carrile En este En este gimnasio Vale Ya sabemos Que hay esta No O sea Vamos a probar Con esta Vale Con esta Pelea Los Pokémon De tipo Bichos Revolucionan pronto Y se hacen fuertes Mucho antes Lo sabías ¿No? Si Pero son una mierda Tres Pokémon Nice Tornado Bien Nice Pidge Nivel 12 Si aprendiese Otro movimiento De tipo Volador Ya sería la Hostia Pero bueno Si no Con Tornado Pues vamos Para adelante Y vamos Tirando con lo que Se pueda Pecaje Muerto Nice Y Bidgill Seguir luchando Bidgill Nivel 12 Ya eh Cuidado Claro Si este Tiene nivel 12 Imagínate El líder del gimnasio El líder del gimnasio Tendría mucho más A ver Mirame Cómo me están poniendo Madre mía Menos más Que lo he matado 408.000 Nivel 13 Pidge He aprendido Ataques rápidos Bueno Ataques rápidos Está bien También Uy Casi Lo subo Nivel 14 Pidge Tampoco Tarda mucho En evolucionar No Digo yo No sé Voy a volver Para atrás Voy a volver Para atrás Porque no Ves Como ha puesto Así rápido Que bajen Los FPS Un poco Pidge Hasta el momento Está haciéndolo bien Nos estamos pecheando Eh Me está llamando Tommy Hola Soy Tommy ¿Qué tal estás? Hace nada Dejamos causa Un metapod salvaje De un golpe Que cayó con demasiada facilidad La verdad es que me siento fatal Hasta luego Hasta luego Bueno yo le corté el teléfono a todo el mundo Está Si me quieren contar su vida Pues me la cuente Venga Júrate Pium 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 Gracias por esperar Tu equipo Pokémon Recuerda toda su energía Vale Confiemos Confiemos en Pidge Yo confío Poco Pero confío Este botón Hay que darle seguro ¿No? Ambos no Bueno Sí Porque quiero pelear Contra Contra todos Un Pokémon tiene Bueno Un Paras Nivel 13 Tú Yo soy nivel 13 también Muy buena Uff Me voy a utilizar Ataques rápidos Que Yo ataco siempre primero Y para ese Momento Pues viene muy bien Aunque le quede muy poca vida Pues un ataque rápido Viene muy bien para atacar primero Y que no te lo mate a ti Salgo Nivel 14 Pidge Perfecto Nice Nice Me ha ganado Cazabichos Perfecto Vale Pidge no ha evolucionado Con lo cual Debería ser Debería ser Nivel 16 O algo O algo así Uh Ahora pelea doble Ahora pelea doble Que guay Con que Quienes Quieres Desafiar Líder Ginas No lo enferas Ni en sueño Puede ser Te gustan los retos imposibles Pues combate conmigo Vale Ya ves Yo con Marip Y con Pidgey A ver A este mismo Impactueno A este Y vemos También el daño Que hace Impactueno En Pokémon de tipo Bicho Bueno Lo ha mareado Capaz de que se pegue A sí mismo Con lo cual No podemos ver El daño que le hace Tornado A Spinarak Es muy fina Normal Cara susto Impactueno Oh Hace Hace daño Hace daño Todo se ha dicho Vale Vamos a modificar El ataque rápido Este Impactueno A Spinarak Perfecto Perfecto Mira Marip Ha sido nivel 15 Perfecto Eso está súper bien Cuanto más mejor Y Spinarak Y Spinarak Afuera también Pidgey 57 Y Marip 57 Perfecto Anda Anda Marip Marip Justo antes De la Segunda Medalla Tu 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 Tuan Tu 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 OLE Enhorabuena Tu maripa evolucionado Frafi Ahí es Frafi Ya tenemos que darle a este botón Digo yo Voy a curarlo porque ya no voy a volver Voy a paso de volver Lo oscuro Me doy a este Tengo pocas pociones En mi pensamiento Y revivir no tengo Voy a volver y voy a comprar Porque no me la quiero jugar Y a ver si me pueden vender revivir En algún momento de su vida No puedo volver para atrás Me parece a mi quiero Ah si, dándole al botón Bueno, da igual Me la juego Me la juego, me la juego Me la juego del tiro A por el líder de gimnasio Preparados para el líder de gimnasio Antón, soy Antón Soy invencio con los Pokémon bicho Mi estudio me van a convertir en una autoridad En los Pokémon bicho Te enseñaré lo que he aprendido Antón, segunda medalla Medalla Nivel 17 Estoy muerto Ya a ver Ya a ver Ya a ver Bueno, bueno, bueno Ya está Ya está Se ha acabado Hostias No me esperaba que fuese tanto No me esperaba que fuese tanto De verdad De verdad No me esperaba que fuese tanto Lo que Me han matado Hostias, estoy muerto Hostias, estoy listo Me cago en su muerto Bien, Kakun Bien, Kakun ha muerto Hostia, estoy muertísimo Ya a ver Estoy muertísimo Hostia ¿Qué le hago a Daniel? Yo quiero matar Yo quiero matar Que yo quiero Que lo he matado Que he matado a Sizer Me he olvidado de movimiento Ahora mismo ¿Furia qué? ¿Qué hace? Cuando se usa Su fuerza de ataque Aumenta cada vez que te golpean Meh Demasiado táctico No aprendes furia Metapod No, no Sigo luchando Pues si veo Link se me está salvando Nivel 15 Metapod Solo me queda uno Pero los Pokémon Tipo bicho Nunca dan su brazo A torcer Ha fallado Me cago en la puta ¡Uy! Ese utiliza una super poción O lo que sea Seguro Ah, aguanta un poco más Sí No Ay, qué me lo ha pasado Onix Te amo Tembraria Te amo Y yo Me ha salvado la vida De una manera Impresionante Pero de una manera Épica Epiquísimo Me ha matado a Pidgey En el momento cero A Bailiff no le ha dado tiempo Ni a atacar Y digo, ya está Y me he tirado a Tembraria Por meterlo Y ahora se ve que la enferroca A los de tipo bicho Por los matos en cero Coma Dios Onix Te amo Onix Te amo Qué máquina Oh, increíble No hay Pokémon que se te resista Mi investigación aún no ha acabado Vale Tú ganas Toma esta medalla Ana Ana Recibo la medalla colmena de Antón Medalla colmena ¿Conoces la ventaja de la medalla colmena? Si la tienes Los Pokémon de hasta el nivel 30 Te obedecerán Y los Pokémon que sepan corte Podrás usarlo fuera del combate Mira También te daré esto Tengo MT89 ¿Sabes? La magia técnica 81 que contiene Ida y vuelta El Pokémon que utiliza este movimiento Puede atacar Y acto así O cambiarse por otro Pokémon De tu equipo ¿No es genial? No A lo mejor dándole a ese botón Volvía del tirón ¿Sabes? Pero no Yo pa' qué Yo doy todas las vueltas posibles Oye, pues segunda medalla Tío Súper bien No me esperaba Para nada Conseguirla Bueno, ya viendo Cómo se me ha puesto La En la batalla Peor aún Pero no Súper bien Súper bien Súper bien Ahora Voy al frente Pokémon del tirón Vamos Puto Bailiff No le ha dado tiempo Ni a atacar Se lo hace pillado Con el ida y vuelta En un momento Perfecto Que en verdad Yo a Pichiro tenía Para conseguir Este gimnasio Y los Entrenadores Los entrenadores Me han servido Para los entrenadores Me han servido BG se lo ha cargado todo Pero es que un nivel 17 No me esperaba yo Yo me esperaba un nivel 15 A lo mejor un nivel 14 No tienen Revivir activo ¿Qué pasa? Ah No tiene nada Punto Bueno Pues no sé No sé si dejarlo aquí Y ya Seguir otro día Porque aquí Ya hemos hecho Lo que ve que hacer Ah mira Algo pasa aquí Hostia Batalla Yerza Yerza Dime una cosa Es cierto que el Team Rocket Ha vuelto Que Que los he derrotado Anda no me mientas Bromeas Pues a ver Que tal eres Pelea contra Yerza Ya ves Yo con un PG Hostia Mal de ojo Bueno Bueno Ya está por mejor Ya está Yo te mato Vea Máquina Nice PG Muy bien Adiós Ah no puedo cambiarlo Hostia Ya tiene a Quiet Life Hostia No he dicho nada Esta me va a matar A ver A ver Si no lo puedo meter Voy a meter a Tempeore A ver si hace algo Tempeore siempre me quita de De susto Ven Tempeore es un máquina Tempeore es un máquina Tempeore es mi equipo siempre Cambio a Pokémon Flaffy Que a los Zubas Se los cepilla en 0 coma Y ya me lo cargaría Pero claro Es nivel 16 Y yo soy nivel 15 Uff Casi Pero vamos Lo he dejado súper tocado Alguien como tú Va a derrotarme Debe ser una broma Pues Es una broma Súper buena Porque Con Me mareé Ah tío Bueno Tienes que esperar Un movimiento más Ya está Es muy eficaz Perfecto Yerza también muerto Fácilito Ha ganado el rival Yerza Hasta la próxima Vaya Estos Pokémon Son un atajo inútil Escúchame Has ganado porque Mis Pokémon eran débiles Por si Normal Odio a los débiles Ya sean Pokémon O entrenadores Da igual Quiero que Seré fuerte Y acabaré con los Zinken Que esto también va Por el Team Rocket Son fuertes Cuando están en grupo Pero si están solos Son unos cobardes Hay que acabar con ellos Y tú Estás siempre molestándome Fuera de mi vista O también pagarás De las consecuencias Coño Con Yerza Eh Que me están llamando Chano Hola Nan Soy Chano ¿Qué tal estás? ¿Te acuerdas de mi ratata? Estaba hecha una figura No, la verdad que no Pues bien Ratata es distinto A los ratata Ah Es el mejor ratata De todos los ratata ¿Ves por dónde voy? Pi, pi La llamada de este juego Me encanta Voy a curarlo Ha sido una batalla fácil Contra Yerza Realmente Es que Que Onyx Me está salvando De una Pues tú imagínate A quién pongo yo Cuando Contra El Sting the Quill Bueno Con la evolución De Sting the Quill Si el Baileys Es un mierda Y no puedo poner a nadie Lo tengo Otro nivel Difícil Es que Zubat Realmente no va a estar En mi equipo Pero bueno Si eso lo voy Lo voy subiendo también Ya está Que Zubat Realmente no No va a estar Nunca en mi equipo No va a estar El Encinar Es muy grande Cuidado No te pierdas No, si lo voy a guardar Ya Encinar Vale Voy a guardar Y lo dejamos por aquí Dos medallas Catorce de Pokédex Tiempo jugado Cuatro horas y media Guardamos Partida Ya hay una partida Guardar Así Así Guardando Perfecto Y hemos hecho Un montonazo de cosas He evolucionado A Chigorita He evolucionado Al Mari Hemos conseguido La segunda medalla Hemos desrotado Team Rocket Que ha vuelto Después de tres años Una locura Una locura Voy a guardar también En emulador Por si acaso Lleva a ser jugada Desde el 9 de septiembre Bueno Desde la F3 Tampoco Y Lo dejamos ya por aquí Muchísimas gracias por haber pasado Los que se hayan pasado Y Ya está Nos vemos En siguiente Hasta luego Hostia que hoy es domingo Yo quería que hoy era viernes Bueno No pasa nada 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 Gracias por ver el video.